Pymes, Perú Vamos a pedir a producción que nos ayude con el video referido a las declaraciones de los mineros de la región Madre de Dios. En esta ocasión en Pymes, Perú, Radio y Televisión tenemos una visita especial. Y indudablemente en este espacio de mi Pymes al descubierto es un espacio donde hay que conversar, analizar, determinar propuestas para que el gobierno central, el poder legislativo den soluciones y den soluciones porque eso es lo que el pueblo lo ha encargado. Y claro, hay temas de preocupación y una de las preocupaciones viene desde Madre de Dios quien no recuerda los sucesos del 5 de marzo, en los primeros días de marzo. En realidad que viene hace ya varios meses arrastrando el tema, pero han sido mucho más acentuados en los últimos días. ¿Quién mejor para explicarlo que el presidente de la Federación de la Minería Artesanal de esta región? El señor Luis Otsuka. Él es el presidente y él puede explicarnos, se encuentra aquí en Lima cumpliendo su misión. Señor presidente, un gusto de tenerlo en el programa. Buenas noches, señor periodista, estamos para contestar a sus diferentes preguntas. El propósito de su visita, usted encabeza una delegación de la región aquí a Lima y aquí hay un propósito fundamental. Así es, nosotros vinimos para entrevistarnos con congresistas porque la minería en Madre de Dios viene siendo ya colapsada porque no hay dinero, o sea, aquebrado de economía y estas normas que el gobierno central, la PCM, ha dictado, hacen atadura al desarrollo de la actividad minera a nivel nacional. Por eso estamos buscando acá canales para encontrar viabilidad de que sea solucionable nuestro problema de la minería en Puerto Madre de Dios. Bueno, pero recordamos que vinieron a la oficina de la presidencia y el consejo de ministros, se reunieron los responsables de los diferentes ministerios, firmaron un acta de acuerdo, si no me recuerdo, el 6 de marzo. ¿Qué ha pasado con eso? Mire, en nosotros, después de la huelga que hubo, por ejemplo, 3 muertos, 37 heridos de gravedad y 80 detenidos. Algunos heridos usted me decía que están en Lima. Sí, efectivamente, hay personas, 5 personas heridas de gravedad, nosotros estamos atendiéndonos y necesitamos mayores operaciones y de repente en el Perú no lo podrían hacer. Entonces, estamos viendo ese problema. Pero, después de la huelga que la misma PCM nos invitó para venir acá a Lima a ver algunos resultados para poder ser viable la actividad minera en Puerto Madre de Dios, nosotros el día 19 de marzo firmamos esta acta, en la cual a nosotros nos permitía trabajar en los lugares que se desempeña la actividad minera rural y con las herramientas actuales. Quedamos en la PCM en que nosotros debíamos salir publicados en la resolución ministerial, pero en esa resolución ministerial, en la 080, no se publicó lo que dice el acta. Por consiguiente, solamente se habla que se debe haber una simplificación administrativa y la implementación de la DREM, lo cual ya se instaló esas mesas temáticas en Puerto Maronado y nos dijeron que solamente tocarán el tema de la simplificación y más no así de las modificaciones de estas normas. ¿Cómo lo califican ustedes? Para mí esto es una burla, pero en el trasfondo de esto el Estado, el gobierno actual, no quiere formalizar, sino la intención es desaparecer la pequeña minería y minería industrial en Puerto Maronado y a nivel nacional. Esto es muy lamentable, yo quiero pedirlo al señor presidente Ollanto Mala que rectifique todas las normas que ha dictado porque son letales y no permiten una verdadera formalización a nivel nacional de la pequeña minería y minería rural. Sobre eso han hablado hoy día con el presidente de la Comisión de la Micro Pequeña Empresa Producción y Cooperativas, el congresista Ángel Neira. ¿Qué les ha dicho? No sé bien sobre esta problemática de la minería, porque se comprometió él ir también a ver a Puerto Maronado este problema porque es gravísimo, ya está colapsando la economía y se comprometió a hablar con todos los congresistas que tengan que ver sobre esta problemática minera para dar una solución viable. Indudablemente ese es un tema, los congresistas tienen que ponerse de pie, no estar sentados y yo creo que eso es lo que ha dicho Ángel Neira. Bueno, vamos a conocer los problemas sociales que desde ya se vienen desatando en la región Madre de Dios y claro al presidente Luis Otsuka le acompaña a su vicepresidente, el señor Tomás Díaz quien tiene también las apreciaciones y en esta parte del impacto social, ¿qué está pasando en el ámbito social? Y muchas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a la población. Quiero decirle de que bueno, Madre de Dios, y es muy lamentable que nos presentemos a decirlo que Madre de Dios en estos momentos está pasando por un momento pero de lo peor en vista que también con estas leyes que nos ha dado el señor presidente Humala está pues penalizado también la compra de oro y al no comprar, ahora los acopiadores de oro no compran el metal no hay liquidez, que bueno nosotros somos pequeños empresarios mineros que dependen un promedio de 40 mil familias, multipliquenlo por 4 personas solamente estamos hablando de 160 mil personas que estarían quedando pues a la deriva. Esto es una bomba de tiempo y es muy lamentable porque ahora vemos personas en las calles que de repente tienen un morito para poder vender pero ya no tienen ni para comprar sus víveres ni para hacer los trueques porque también las personas, también los grifos que venden insumos por el petróleo, también las bodegas que tienen los víveres, los artículos de primera necesidad están ahora también penalizados. Si ellos compran, también tanto el vendedor y el comprador si es de la minería ilegal o bueno, en este caso nosotros somos del anexo 1 hablando del corredor minero, no pueden vender ni nosotros tampoco podemos vender nuestro material y encima tenemos la obligación de formalizarnos dentro de un año. Que ya está corriendo el tiempo. Que ya está corriendo. Entonces yo quiero hacer acá un llamado al señor presidente Ollantumala y pedirle por favor que de repente no está informado del problema de lo que está en Madre de Dios o lo que está ocasionando con estas leyes de que está pues la gente totalmente desesperada estamos hablando de miles de personas que ahora no tienen ya que comer y hago un llamado al señor presidente Ollanta de que él tanto ha hablado de la inclusión social entonces creo que lo está cambiando por exclusión social entonces eso es lo que le pedimos a él, que cumpla lo que él nos ha dicho entonces le pedimos interesadamente que pida a sus asesores de que le digan la verdad yo creo que no tiene conocimiento el presidente Ollanta Humala a lo que está pasando en Madre de Dios En realidad es preocupante lo que usted nos ha dicho el número de personas que dependen de esta actividad directa e indirecta pero de hecho presidente, vicepresidente siempre hay pues este argumento del por qué y se dice que es por la contaminación del medio ambiente que quede claro nosotros aquí en Pymes Perú promovemos el tema de la defensa del medio ambiente de prevenir el calentamiento global somos nosotros justamente parte de esa tarea Ahora, aquí hay digamos un mensaje desde mi punto de vista de compromisos del Estado, de la autoridad en segundo lugar, de los afectados ¿Cuál es tu lectura, Cristian? Bueno, definitivamente en un territorio los agentes económicos que intervienen en las reglas del juego tienen que ser claros porque si no están afectando el todo acá no solamente es bueno el lado de los empresarios o el lado del gobierno sino todos los agentes, incluso la sociedad civil que intervienen deben tener las reglas del juego totalmente claras Ahora, por ejemplo el paro que ha iniciado el día de hoy y se dice que solo Arequipa tendría 10.000 mineros artesanales Con eso estamos viendo que se nos viene un problema que no se va a solucionar a corto plazo porque este grupo de gente definitivamente no están de acuerdo con las leyes que está dando el gobierno es decir, acá hablamos de la gente de gobierno Si hablamos del turismo esto trasciende inmediatamente El turismo es muy sensible Podemos hablar y como venimos haciéndolo ya varias semanas acerca de la calidad del producto turístico y todo lo que compone el producto turístico pero si tenemos los factores del contexto como el tema sociopolítico por ejemplo que es lo que se está dando ahorita de impacto negativo afecta el todo no afecta solamente una parte afecta el todo Ahora, muchos artistas que programan sus tiempos y que se encuentran con este caso por ejemplo la Panamericana Sur bloqueado no solo llevan insatisfacción Rómulo, en este año ya tenemos este tema por lo menos más de una vez hace un par de meses nosotros como consultora estuvimos al sur y hicimos un enlace telefónico Sí, 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 correcto Justamente para ver cómo estaba el tema de la Panamericana Sur llegando a Nazca Nazca es un punto importante importantísimo para el turismo toda esa zona estaba bloqueada dos días si mal no recuerdo estuvo bloqueado y obviamente trajo malestar a toda la gente que estuvo aquí tanto a los turistas como a todos los involucrados estamos hablando también de los empresarios porque tuvieron que hacer cambios de un momento a otro y eso significa también desembolsos que no estaban previstos quiere decir que el tema de riesgos se va incrementando mucho más Cristin, te pido ir a una pausa y regresamos para seguir mirando las declaraciones y dando nuestras apreciaciones tú como conocedora amplia de lo que es el turismo y bueno, en general de nuestra realidad socioeconómica en el país Amigos, vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de las declaraciones sobre el tema Madre de Dios principalmente Pymes Perú Pymes Perú Pymes Perú Pymes Perú Pymes Perú Gracias por ver el video.